Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Lo escuchaba de ti Mas hoy te puedo ver Hoy Señor te busqué Y quisiera expresar Lo que siento por ti Y Dios yo aprendí Que cada uno de mis días Tú los controla ya Rayando el aura de entrar Tu dulce voz Y me reanimarás Y aunque en la prueba yo esté Seguro estoy que de tu mano Nunca me dejarás Y desde el cielo vendrás Tu bendición Y me sostendrás Lo que no imaginé Es lo que voy a ver Aunque en la prueba esté Yo siempre te alabaré Hoy Señor te busqué Y quisiera expresar Lo que siento por ti Y Dios yo aprendí Que cada uno de mis días Tú los controla ya Tú los controla ya Rayando el aura Yo esté Yo estoy Seguro estoy que de tu mano Nunca me dejarás Y desde el cielo vendrás Y desde el cielo vendrás Su bendición Y me sostendrás Yo te preguntaré Te preguntaré Y tú me enseñarás 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 Gracias.